Hola insectos, pues hoy en este video sabrosón estoy en busca de mi gran amigo JR Crack A ver quién es el más insano y solo quedamos los dos y pues ya creo saber quién va a ganar Por fin lo encontré Joder ahí está, jajaja es hora de Apoya mi video anterior